Vísperas, oración de la tarde, lunes 24 de abril. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Volverán entre cánticos alegres, los que fueron llorando a su labor. Traerán en sus brazos la cosecha. Resucitó el Señor. Cantarán a Dios Padre eternamente, la alabanza de gracias por su don. En Jesús ha brillado su amor santo. Resucitó el Señor. Amén. El Señor será tu luz perpetua, y tu Dios será tu esplendor. Aleluya. El Señor esperanza del pueblo. Levanto mis ojos a ti, levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor será tu luz perpetua, y tu Dios será tu esplendor. Aleluya. La trampa se rompió y escapamos. Aleluya. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habría llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La trampa se rompió y escapamos. Aleluya. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya. El plan divino de salvación. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunda en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, la del cielo y la de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya. Lectura de la Carta a los Hebreos Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de la verdadera tienda de reunión que fue fabricada por el Señor y no por hombre alguno. Todo sumo sacerdote es instituido para ofrecer oblaciones y sacrificios. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Al ver al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Esta es la obra de Dios que creáis plenamente en aquel que él ha enviado. Aleluya. Cántico. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la obra de Dios que creáis plenamente en Aquel que Él ha enviado. Con espíritu gozoso invoquemos a Cristo, a cuya humanidad dio vida al Espíritu Santo, haciéndolo fuente de vida para los hombres y, digámosle, Renueva y da vida a todas las cosas, Señor. Cristo, Salvador del mundo y Rey de la nueva creación, haz que ya desde ahora con el Espíritu vivamos en tu reino donde estás sentado a la derecha del Padre. Renueva y da vida a todas las cosas, Señor. Señor, tú que vives en tu iglesia hasta el fin de los tiempos, condúcela por el Espíritu Santo al conocimiento de toda verdad. Renueva y da vida a todas las cosas, Señor. Que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren encuentren en tu luz, en tu victoria y que tu gloriosa resurrección los consuele y los conforte. Renueva y da vida a todas las cosas, Señor. Al terminar este día, te ofrecemos nuestro homenaje, oh Cristo, luz imperecedera, y te pedimos que con la gloria de tu resurrección ilumines a nuestros hermanos difuntos. Renueva y da vida a todas las cosas, Señor. Porque Jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida, somos hijos de Dios y por ello nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino recto, concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan y que cumplan lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.